El altar de tamarindos entre oro e incienso en mí Yo quiero aclarar a nivel nacional, provincial, lo que está diciendo el señor prefecto del Guayas que las tierras que están inscritas, allá las personas que han inscrito sus tierras les va a cobrar el cantón El Carmen hasta 200 mil dólares. Es mentira, ¿por qué? Porque está engañando de esa manera a las personas pero yo como alcalde del cantón El Carmen me comprometo y el señor prefecto a que no les cueste nada ese es mi compromiso con toda la gente de la manga del cura.